...en una presentación de Ron Viejo de Caldas, a tremendo artista, compositor, arreglista, el productor de su propia música, en una presentación de Ron Viejo de Caldas, de la Comoda Club, la discoteca oficial de los conciertos en San Diego de Cali, no nos va a luchar, y por supuesto del Sol, 97.5 esa noche, me dice, vamos a presentar y recibimos con un fuerte aplauso, al señor, Fito, José, la palabra vigente, y ¡Gracias! ¡Gracias!